Bienvenidos gente, que tal estáis, como os va, que tal os está tratando el universo Habéis visto hasta donde me alejo, es que ahora tengo una mesa para estar de pie Lo cual me está cargando mucho las piernas, tengo dolor Antes de empezar esto, os vengo a decir que no os preocupéis, vale Si estáis pasando un mal día, si os ha dejado vuestra novia, si vuestras amistades son una mierda Si vuestra familia no os entiende, no os rayéis, vale Aquí tenéis al tío Nico para que os consuele No pasa nada, todo está bien Preocupaos ahora de mirar este vídeo de durante unos 12 o 13 o 15 minutos Distraeros un poco de toda la mierda que os rodea Y estar contentos porque para eso está hecho este vídeo Así que dejad los problemas por allá Bueno, ahí no, que eso es mi salón Dejadlos por allá, la ventana Y calmaos, vale, no va a pasar nada, hoy va a ser un buen día Así que despejen la mente En fin gente, en el vídeo de hoy vamos a hacer un top de 5 lugares raros, extraños, curiosos y bizarros De los videojuegos Para la gente nueva que ha venido, que ha encontrado este canal No penséis que esto es un canal de tops normales, vale Aquí tenemos todo Menos normalidad, la verdad Mi médico me dijo que intenta hacer las cosas más normales Y sin tanto gesticular No quiero En fin, hoy vamos a ver un top de 5 lugares raros y extraños y bizarros de videojuegos Que no habíais escuchado hasta ahora Puede que alguno sí que os haya sonado en algún momento Pero hoy os traigo información muy, muy concreta Y muy rebuscada De cosas que estoy seguro que no habíais escuchado Así que vamos para allá, que esta intro se me está deformando El aviso ese de los tops es porque últimamente estoy viendo un montón de canales de tops Que son super sosos y hablan como si fuera un programa de televisión Es todo como contenido super masticado, políticamente correcto y donde no le dan su toque La gente no le pone personalidad Para cualquier otro canal de tops o de cualquier otra cosa que me esté viendo No os preocupéis, sed más transgresores Gritad un poco, golpead cosas Escupid sobre vuestro top Restraudlo por el cuerpo Dejadlo guarro y luego grabáis el vídeo Número 5, Templo de las Sombras, Zelda Hoy vamos a ver uno de los lugares más perturbadores del Zelda Abróchate el cinturón Porque hoy vamos a ver algo Dross, por favor, perdón No me metas copyright Sé que te lo pido en todos los vídeos Pero lo siento, no puedo evitar utilizar tus frases Me he visto muchos de tus vídeos Todos hemos jugado alguna vez a Locarina of Time Es el Zelda típico, el que todo el mundo ha jugado en algún momento Y lo más perturbador de este juego es El Templo del Agua Joder, es un clásico El otro día estaba jugando a Locarina en un emulador Y fue una tortura pasarme el Templo del Agua De hecho, lo quité Dejé ahí el juego en el emulador Porque no quería seguir sufriendo En fin, pero aparte de esa tortura psicológica y física En el Locarina of Time hay un templo que se llama Shadow Temple O el Templo de las Sombras Que es un lugar al que le tendréis que echar un ojo Al menos una vez en vuestra vida Es de lejos el templo más creepy y oscuro de todo el juego Y según algunas teorías más rebuscadas que otras Fue creado como una cámara de tortura O una prisión dentro del mismo contexto de la historia de Locarina of Time El templo en sí es como una especie de culto a la muerte Está lleno de calaveras, de pinchos, de trampas Y de todo tipo de lugares ocultos y recovecos Que no suelen pasar en el resto de templos de Zelda A ver, los juegos de Zelda tienen un montón de templos y mazmorras Eso está claro, es su esencia Pero esto se va un poco de las manos Es como si los desarrolladores hubiesen hecho en específico este templo El más oscuro de todos Tomando de referencia al resto de templos del juego, obviamente A diferencia del resto de templos de Locarina of Time Este, en lugar de tener un diseño arquitectónico Muy concentrado y con distintas habitaciones y tal Simplemente se va extendiendo y profundizando en el subsuelo Y se hace cada vez más lineal Siendo el más lineal de todos los templos de este juego La mazmorra tiene un montón de picos y guillotinas Que hacen referencia a la muerte, obviamente Y por si fuera poco La entrada está situada en la parte de atrás del cementerio del pueblo cacárico Y justo debajo de la montaña de la muerte O sea, es como el punto exacto donde todo lo malo del juego va a parar Y de hecho la historia que cuentan del templo es que este lugar absorbe la negatividad de Hyrule O sea, todo lo que es el mundo, por decirlo de alguna forma, de Zelda Absorbe las guerras, la sangre de los habitantes Y lo concentra todo en la maldad que hay dentro del templo Y se supone que este juego está enfocado a niños A niños Y mirad ese boss, parece un boss sacado de Devil Within O sea, el boss es un monstruo corrupto y super jodido Este templo no tiene pérdida, en serio Si nunca habéis jugado a Locarina of Time Al menos hacedlo para entrar en este templo Que le den bien fuerte al templo del agua El que vale realmente es el templo de las sombras Número 4, Mansión Spencer Resident Evil es el juego número uno de zombies de toda la historia Se ha ganado el título a pulso Y uno de los lugares que todos recordamos al haberlo jugado Y que nos dejó más de un trauma Fue en la mansión Spencer Que es lo primerito que sale en Resident Evil 1 Cuando los stars se están huyendo de unos perros Y se refugian en la mansión Y lo peor es que huyendo de unos perros Te refugias en la mansión para estar a salvo Y te encuentras con toda la gente convertida en zombies La mansión es enorme Y si habéis jugado al juego y sois humanos Habréis estado acojonados todo el tiempo O al menos una gran parte del tiempo Ahora que lo pienso Antes los juegos metían miedo con los cambios de cámara Con los zombies Con la tensión Con la falta de música Y no con el abuso de sonidos Eso sí que eran meter sustos todo el rato O sea, a cada cambio de cámara No sabías lo que te ibas a encontrar No podías prever lo que te iba a pasar Y tampoco sabías dónde ibas a acabar Y esa es una de las cosas que hace que este sitio sea horrible La mansión tiene casa de invitados Jardín, acuario, cementerio, un patio, túneles Y hasta un laboratorio de donde sale el virus zombie Y es que además la mansión es oscura Suele estar siempre en silencio Y te saltan los zombies de cualquier rincón O sea que no te los esperas Da igual que lo hayas jugado muchas veces No te lo memorizas Y te dan sustos que te dejan muy jodido Y el caso es que si te pones a investigar la historia Ahí es donde pasó el primer brote de zombies de Resident Evil Secuestraron a personas para llevarlas allí E experimentar con ellas Las cuales al final no terminaron muy bien del todo Y bueno, se generaron criaturas de todo tipo Hay caníbales, hay zombies A veces hay perros zombies Es una locura A mí la verdad es que en concreto me mola Porque tiene como esa temática Y esa ambientación de las pelis de terror clásicas No es como ahora que son todo fantasmas Y que son escenarios ahí en plan enormes Y súper simples Sino que esto tiene esa atmósfera en plan Súper cargada Oscura, silenciosa Con habitaciones a distintos niveles Con sótanos, túneles Y todo ese rollo de cosas escondidas Que tú las ves y dices Esto es arte Esto es un buen escenario de juego Ahora estoy pensando todo lo que he dicho Y me están dando ganas de volver a jugarme el Resident Evil 1 Chicos, si queréis verlo en directo Dejadme un comentario Y a lo mejor empiezo a jugarlo en directo A ver, tengo ganas Pero no lo quiero jugar solo Porque voy a acabar jodido de la mente Así que al menos Lo quiero hacer con vosotros en el chat No sé, yo me siento más seguro Número 3 Tumbleweed Red Red Redemption La primera vez que jugué al Red Red Redemption Sí, lo he dicho bien Por primera vez en mi vida La primera vez que lo hice Fue cuando un amigo Me prestó el juego para la Play 3 Que en aquel momento yo la tenía Cuando era joven y sin responsabilidades Ahora mi vida es toda una mierda ¿Por qué le diosito? Y la verdad es que yo estaba acostumbrado A jugar juegos tipo GTA Donde lo único que quería hacer Era buscarle los misterios Buscar las cosas raras Tipo los secretos del juego y todo eso Y lo primero que le dije a mi amigo fue Amigo, no me importa la historia del juego No me importa matar gente Muéstrame los secretos del juego ¿Cuáles son sus secretos oscuros y perturbadores? Para mi la historia principal era secundaria Yo quería ver el chupacabras Quería ver las cosas raras del Red Red Redemption Y mi amigo me las enseñó Y la verdad es que el Red Dead Tiene muchas cosas ocultas Bastante Que por cierto, igual este puesto Se queda un poco desactualizado Porque ya ha salido el juego 2 Pero bueno, yo os voy a hablar del 1 Que es el único que yo conozco En la historia del juego En algún momento El comisario te cuenta que hay un pueblo Que se llama Tumbleweed Que en su momento era un lugar muy próspero En el que se hacían varias actividades Pero resulta que cuando la modernización llegó A Red Red Redemption Construyeron un ferrocarril Que decidieron que no pasaría por ese pueblo Ya que no iba a tener tanta importancia En lo que viene siendo a transporte y trayecto Por lo que eso hizo que la gente se fuera del sitio Poco a poco Que la economía del pueblo Acabase muy sumergida Que se quedara sin comercio Sin trabajadores Que finalmente Todo el mundo se fuera del sitio Y la verdad es que la historia del pueblo Te la cuenta muy bien La consiguen integrar mucho En lo que viene siendo la historia Sin decírtelo directamente Ya que cuando vas a las ciudades O a los pequeños pueblos En los periódicos Los cuales puedes leer Dicen que ocurren fenómenos paranormales En el sitio Y hacen como pequeñas referencias a eso Además de que los chismosos de la ciudad Siempre que pasas cerca suyo Como que comentan cosas Comentan que han visto luces En Tumbleweed O comentan que también han escuchado Cosas fuera de lo común Así que ahí estaba yo Y yo de unos 16 años Con un mando de Play 3 delante Con un juego Con millones de posibilidades De cabalgar De matar gente Y de asesinar a todo el mundo Dirigiéndome a un pueblo fantasma A buscar cosas raras Eso sí que es aprovechar el juego Y en una de esas excursiones Me di cuenta que una de las cosas Que pasan cuando vas al pueblo Es que en un sótano De la mansión abandonada Que hay por allí Se escuchan voces de personas Sin que hayan personas ¡Tengo miedo! Es como si fueran los habitantes Que antes estaban en el pueblo Pero que ahora se han quedado En forma de fantasmas Lo cual es raro Ya que nadie murió Que se sepa Porque a lo mejor Perdieron todas sus propiedades Y tuvieron que malvivir Hasta que murieron de hambre O algo por el estilo Pero el caso es que Se oyen las voces Como si fueran habitantes Que antes estaban en el pueblo Pero si tú las sigues No encuentras nada No hay ninguna persona Que hable El pueblo abandonado Tiene una iglesia Tiene un salón Que no sé cómo se diría en español Un salón de estos extraños Donde se toca el piano Y se baila Una tienda Una oficina del sheriff Una cárcel Un granero Y de todo un poco O sea tienes un buen rato Para explorar el pueblo abandonado Para buscar cosas raras Y para intentar buscar Unas supuestas luces Que dicen que hay Así que yo os lo recomiendo ¿Vale? Está 10 de 10 Para pasarte una tarde Tomando un cola cao Y viendo el escenario De lo que sería Un pueblo del oeste Dejado de lado Por un ferrocarril Y donde también te puedes encontrar Algún que otro vaquero De estos malos Que quieren dispararte Y matarte Tiene todo Misterio y emoción Número 2 Laboratorios de Saduos De Chernobyl Este juego ya tiene sus años ¿Vale? Ha envejecido de una forma Un tanto mala Pero bueno Es de 2007 Tampoco es tan viejo Solo hacen unos 12 años Y en esa época Se hacían buenos juegos Acabo de caer En que hace 12 años Que fue 2007 Yo tengo recuerdos de 2007 Como si fueran ayer Me acuerdo estar En el trabajo de mi madre Donde vinieron los reyes magos Y me trajeron El Ghost Recon Jungle Storm Un juego de disparos Un shooter De Playstation 2 ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Cómo he llegado a 2019? Nadie lo sabe El juego como es obvio Está basado en la explosión Del reactor nuclear De Chernobyl El cual hizo una explosión Brutal En una central nuclear Y bueno Se cargó varios pueblos de Ucrania Murió un montón de gente Y en resumen Se lió parda Se lió bastante mal Con el tema de la radiación Si no lo habéis visto Hay muchos vídeos por ahí Incluso uno de Dross Que explica muy bien las cosas Así que Miradlo Miradlo para entender este top Y la verdad es que Después de esa catástrofe Algunos pensaron ¿Hacemos un juego histórico de esto? ¿Hacemos algo para que la gente Tome conciencia Sobre la energía nuclear? ¡Ja, mejor no! Mejor hagamos un juego de terror Con monstruos deformados Como si fuera el Dead Space ¿Ves? Eso vende más Y vale mucho más la pena ¡Ascendido! Solo que como es obvio Y como suele pasar con este tipo de juegos Lo exageran todo un poco Y se inventaron que en 2006 Hubo otra explosión Y que los rusos querían controlar A las personas mentalmente Con estas cosas Lo normal Vamos Lo más típico La cosa es que el juego está muy bien Y pasa de ser una especie de shooter A un survival horror Muy jodido ¿Vale? Está todo lleno de deformes De superhumanos De animales Con varias cabezas Y de de todo Y tú eres un soldado matado Que tiene que intentar descubrir Lo que pasaba allí Antes de que se fuera todo Al carajo El caso es que lo más acojonante del juego Es cuando te metes en unos laboratorios Bajo tierra Que están llenos de actividad paranormal Por decirlo de alguna forma Y fantasmas Solo que los fantasmas son reales Está lleno de putos deformes asesinos Nunca había visto unos túneles tan peligrosos Como los de Shadow of the Chernobyl En serio En serio Esos túneles son el infierno La única vez que jugué a ese juego Lo tuve que quitar Y seguir jugándolo con un amigo Porque no podía con esa mierda Todo oscuro Todo lleno de rincones y esquinas Que no sabes por dónde te van a venir las cosas Y lleno de soniditos Oh No, no, no No sé ni cómo conseguí pasarme ese juego En serio Nunca más Recomendado Número 1 Colegio de Dead Space Yo hace unos cuantos años Jugué al Dead Space 3 En la Play También en casa de un amigo Es la única forma En la que yo antes jugaba juegos de miedo Y también me fue una tortura psicológica Muy extrema Los momentos en los que no hay sonido Y te quedas como perdido en el aire Cuando te quedas perdido en la nave Y no sabes por dónde ir Cuando te salta un bicho de la nada Cuando algo explota Por favor Por favor no más Pero una cosa es eso Las explosiones Y lo típico de un juego En el que se supone que hay extraterrestres Y otra cosa es meter niños de por medio Es como cuando en una película de terror Metes muñecas No, vale Los contrastes son horribles Eso no se le hace al espectador Hay un momento en el que llego a un colegio Que creo que está dentro de una nave O de una especie de estación espacial Y tú empiezas a caminar por los pasillos Ves que está todo silencioso Ves que hay antiguos dibujos de niños Ves que ha pasado algo raro No sabes qué es lo que ha pasado Pero lo hueles O sea, sientes en el ambiente que algo no va bien Hasta que veis Mirad, no os lo voy a decir, ¿vale? Hace mucho tiempo que lo jugué Y os juro que no me acuerdo de este momento No me acordaba de esto Así que os lo dejo para que os ilustre No tiene pérdida, ¿vale? Es el mejor clip que vais a ver en 2019 Ahí lo tenéis Oh, pero mira que bebé más mono ¡BAM! No recuerdo el contexto Ni quiero recordarlo Una guardería de normal Ya es un lugar acojonante Todo lleno de niños babosos Con mocos Con enfermedades de niños Con dibujos horrendos Hechos con plastideco Rojo, azul, verde y amarillo En la pared Pero un colegio espacial alienígena Es un límite Que no estoy dispuesto a tolerar Es que los niños tienen garras Hay un silencio extraño Grabaciones que escuchas desde el casco Venga ya Es el escenario más jodido De todos los juegos espaciales Que he visto en mi vida En fin, gente Eso ha sido todo por hoy Si os ha gustado el vídeo Como siempre os digo Compartidlo Que no cuesta nada, ¿vale? Es hacer un par de clics Y poco más Pasárselo a algún amigo Si os ha sacado algo de risa Pasárselo a alguien Si os ha dado algo de conocimiento Este vídeo me lo he currado He investigado muy bien cada tema Así que espero que os haya gustado Y bueno, que disculpéis Si me he estado moviendo mucho En el vídeo de hoy Es la primera vez en tiempo Que grabo de pie Y se me había olvidado Como era esto Pues nada, gente Disculpad por la inactividad En el canal este último mes Ha sido como Una mezcla de un montón de cosas Que yo os contaré algún día O sea, han pasado cosas malas Y han pasado cosas buenas Y eso se me ha acumulado todo Y no he sabido Cómo sobrellevarlo Así que eso ha significado Que no subirá vídeos Pero ya estoy de nuevo Más activo que antes Así que He estado por aquí Suscribidos Si no estáis suscritos Dadle a la campana ¿Vale? Dadle a la campana Es lo típico que todo el mundo dice Pero funciona para que os notifique Y ya nos vemos en el próximo vídeo Que ya me he alargado demasiado En fin Nico del futuro Sufre editando esto Chao 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 Gracias por ver el video.